Lo que pasó, lo que pasó con tu familia y la mía No quieren que nos queramos, pero eso no puede ser Me quitan de que te quieras, me quitan de que te hables Pero no me han de quitar los ojos para mirarte Todos le piden a Dios, la salud y la libertad Y yo le pido la muerte, y yo le pido la muerte Y no me la tiemblan, que la mente que hubiera Pa' dejarnos de querer, que la mente que hubiera Una luna y otro sol, y otro Dios que dispusiera Pa' no querernos los dos Yo me enamoré de aquí, sin saber quién era Y de qué familia, yo moriré de pena Fue una pena muy grande, pena, 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 pena Por culpa de una mosquita, pena, 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 pena Todos le piden a Dios, la salud y la libertad Y yo le pido la muerte, y yo le pido la muerte Y no me la tiemblan, que la mente que hubiera Pa' dejarnos de querer, que la mente que hubiera Una luna y otro sol, y otro Dios que dispusiera Pa' no querernos los dos Yo me enamoré de ti, sin saber quién era Y de qué familia, yo moriré de pena Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena Por culpa de una mosquita, pena, 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 pena Suerte no me cabela, ay qué pena Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena Por culpa de una mosquita, pena, 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 pena Suerte no me cabela, ay qué pena Tengo una pena muy grande, pena, 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 pena Por culpa de una mosquita, pena, 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 pena Suerte no me cabela, ay qué pena No me cabela, ay qué pena